Bienvenidos a Energy News. Soy Renata de la O y hoy estoy platicando con Eduardo Silva, General Manager en Hilti Mexicana. Mucho gusto platicar contigo, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Renata. Igualmente, un placer. Bueno, pues lo primero que me gustaría que nos platicaras es sobre el rol de Hilti en la industria de la construcción en el sector energético. Hilti, como tal, tiene cerca de 80 años. Este año cumplimos 80 años en el sector de la construcción. Específicamente, Hilti tiene dos grandes áreas. El primero es enfocado en residencial comercial y el segundo es la parte de energía e industria. Somos líderes en innovación tecnológica. Por darte un número, el año pasado invertimos 300 millones de dólares en investigación y desarrollo, por lo cual tenemos soluciones muy específicas, específicamente para el sector energético industrial y siempre estamos con esa mentalidad innovadora de cómo ser procesos más productivos y más seguros. Y dentro de toda esta experiencia y toda esta especialidad que tienen en el sector energético, ¿tú cuáles dirías que son las soluciones tecnológicas que ahorita están en auge dentro del sector energético mexicano? La primera y más importante creo yo que es la digitalización. Usar información para mejor toma de decisiones, mejores diseños, es decir, hacer más con menos. El segundo punto muy importante que estamos observando es el tema de modularización y esto sí tiene un impacto muy fuerte en el sector energético. Y esto está relacionado a productividad, es decir, construir algo fuera de sitio y traerlo exclusivo para montar, que permita tiempos de entrega más acelerados. ¿Cuáles crees que van a ser las más relevantes para 2021? Lo que estamos viendo es en tema de digitalización es Building Information Modeling o BIM, que es un modelo inteligente en 3D que permite mejorar la planeación, optimizar el diseño y la construcción. Entonces, sobre todo para proyectos complejos como refinería, en este caso muy relevante para México, construcción de FPSO, ciclos combinados. Y Hilti como tal, nosotros tenemos un centro exclusivo de BIM en Rotterdam, donde somos líderes a nivel global. Tenemos personas especializadas en México para ello también y estamos viendo que México está empezando a adoptar esa nueva tecnología. Entonces, eso viene muy fuerte para México y todo con la finalidad de optimizar diseños. Segundo punto que también tenemos en Hilti es el tema de soportería modular, principalmente la parte mecánica y eléctrica. Y como te mencionaba hace un momento, en el tema de productividad, nosotros ahora en Hilti ofrecemos también el preensamblaje. Entonces, llevar y sustituir lo que históricamente se hacía con soportería soldada, hacerlo ahora a través de soportes modulares, pues representa primero que nada un ahorro muy considerable en tiempo. Segundo, flexibilidad, porque estas soporterías como Lego la puedes subir, bajar, acomodar. Tiene mucha flexibilidad para después cambiar diseño conforme va creciendo la planta o la construcción. Y adicionalmente es mucho más ligero. Y cuando hablamos, por ejemplo, una construcción de una plataforma o algún topside o algún FPSO, pues el peso juega un papel muy relevante. De igual manera, el tiempo de instalación. Y aquí hablamos que sistemas modulares hemos probado que es hasta ocho veces más rápido que el sistema tradicional soldado. Y tercer punto yo creo que es la fijación directa. Y aquí en Hilti estoy muy orgulloso de decir que estamos liderando la parte de fijación de rejilla principalmente en el área de construcción de FPSO y plataformas. Y esto es porque el instalar un punto de fijación para fijar la rejilla para el sistema de Hilti nos toma aproximadamente un minuto. Contra el método tradicional son ocho minutos. Cuando multiplicamos esto en una construcción de tamaño mediano, 10 mil puntos, 15 mil puntos, estamos hablando de miles de horas, hombre, ahorradas. Y eso fue muy fuerte en 2020 y yo anticipo que va a ser aún más en 2021. Sí, es muy importante tener todas estas innovaciones en cuenta. Y además, por otro lado, ¿cuáles son los planes que tiene Hilti para este 2021? Pensamos seguir invirtiendo fuertemente para traer esas tecnologías globales a México. Creo que podemos contribuir mucho a la industria en México y aún nuestro sector energético industrial digamos está en un nivel inicial. Nos hace falta una mayor participación, entonces vamos a seguir invirtiendo en tecnologías y en personas. Nuestro modelo de venta directa continúa, es decir, seguimos invirtiendo también en gente en el campo, que es donde nuestros clientes nos necesitan en la operación, entendiendo las dificultades y ayudando. Entonces seguimos invirtiendo en recursos en campo. Y como te decía, queremos contribuir aún más, porque sé, estoy seguro que podemos contribuir más a la productividad y a la seguridad en el sector. Y traer esa tecnología de punta que está en el Mar del Norte, que está en Alemania, que está en Estados Unidos, podemos tenerla en México. Y eso es justo lo que estamos buscando en este 2021, seguir invirtiendo. Siguiendo todo este aspecto de las innovaciones y del cambio para adaptarse a los requerimientos de la industria, pero moviéndonos a un aspecto económico. ¿Cómo ha cambiado el modelo de negocios de Hilti a raíz de la pandemia? Ha sido muy interesante. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de lo rápido que nuestro equipo ha logrado adaptarse al cambio. Es decir, hemos tenido una aceleración digital sorprendente. El modelo de negocio como tal no cambia. Nuestro modelo es el soporte directo frente al cliente. Por supuesto que ahora hemos tenido que hacer uso de diferentes tecnologías, dígase Teams, Zoom, como en este momento. Es decir, no podemos estar físicamente como nos apasiona. Sin embargo, el modelo sigue siendo el mismo. En Hilti ya teníamos canales digitales. Tenemos tienda en línea, ya teníamos material digital. Es decir, lo único es que fue una aceleración mucho más acelerada de lo que teníamos planeado. Y eso se ha reflejado en una gran mejora desde el punto de vista de productividad. Entonces podemos estar más presentes con nuestros clientes. Finalmente, la última pregunta es ¿cuál es tu perspectiva o cómo crees que va a evolucionar el sector energético mexicano a corto y mediano plazo? Pues en resumen lo veo positivo. Es decir, México es estratégico y es muy rico en recursos, tanto naturales como humanos. Entonces, a pesar de que hay cierta incertidumbre en el corto plazo, yo tengo la confianza que en el mediano y largo plazo va a ser muy positivo. Además, el país está muy diverso. Es decir, tenemos actividad de minería, fuerte actividad minera. Tenemos construcción de plataformas, refinerías, energías renovables, ciclos combinados. Es decir, tenemos una gran variedad de diferentes proyectos y operaciones. Entonces, yo veo México con un gran potencial y con un panorama muy positivo en el mediano y largo plazo. Pues es bueno saber que esa es la perspectiva de una empresa como Hilti y pues muchas gracias Eduardo por tus respuestas, por la información tan interesante que nos has proporcionado y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ti por el espacio y seguimos en contacto. Hasta luego.